Me colocaron boca abajo en la posición llamada prono, así permanecí durante la mayor cantidad del tiempo posible con el flujo de oxígeno al máximo, esperando que mis pulmones reaccionaran. Soy Néstor Gino, periodista del 12. Sí, el mismo que hace unos días fue noticia porque estaba peleando por su vida por culpa del maldito COVID. Si te contagiaste, anda al médico, más aún si tenés fiebre, porque ese puede ser el principal síntoma de que está gestándose una neumonía cuyo desenlace podría ser fatal. Apenas di positivo, el síntoma que manifesté de manera permanente durante una semana fue una febrícula y mi error estuvo precisamente allí, creer que tomando paracetamol todo se solucionaba. Cuando en el hospital Rawson practicaron análisis de sangre, una tomografía, una placa, se reveló que tenía una neumonía bilateral severa y que era necesaria mi urgente internación. Gracias a la enorme experiencia de los profesionales del Rawson, pude evitar lo tan temido, la intubación. Pasaron varios días, un buen tiempo, hasta que finalmente mis pulmones reaccionaron y muy lentamente comenzaron a trabajar por su cuenta. Lo que te digo, te lo digo porque no quiero que sufras lo mismo. Es preferible que te quedes aburrido, aburrida, solo, sola en tu casa, a que pases buena parte de tus días en la terapia de un hospital y con un final incierto. Si vos lo podés evitar, no es tan complicado. Hacelo, después sí. Besá con todas las ganas, abraza con todas las fuerzas, disfruta cada minuto como si fuera el último, pero para eso todavía falta. Ahora lo que te pido por favor, quererte, cuídate.